Hola, hola, es Fáltanos. Bienvenidos a Tomodachi Live. Bueno, tenemos muchas cositas activas. Vamos a ver qué hay. Interior videojuegos. Los coleccionistas de juegos retro. La Game Boy Gigante es una nevera. Ah, qué guay. Bueno, vamos a comprar, que como nos sobra la pasta, a ver, especiales. Interior dorado, como siempre. Es que no voy a malgastar mis preciadas monedas en esas tonterías. El de videojuegos, ese que poneis al espaltino. No sé cómo lo veis, pero el espaltino lo está pidiendo a gritos. Temporada. Catálogo nada. Bueno, al menos un interior diferente. Algo salgo. Hola. Ay, a ver. Importación. Como siempre, cosas que no he comprado. Uniforme y a fregar. Pasador. Mira, cuando veo lo de Hibisco, me acuerdo de Disney Magical. Siempre estoy en la búsqueda de Hibisco, este. Bueno, pues no hay nada más. Bueno, a recoger mi pasta. No sé quién estará despierto a estas horas, porque es bastante... bastante, bastante. El espaltino he visto que está despierto. Uy, el espaltino ha discutido. Ha dicho, muere el super. Eso que tose por ahí el perro de super, ¿eh? ¿Qué te ha pasado, espaltino? Reconciliados. Sí, vale. ¿Cómo te calmo yo? Se va a ahogar el perro de super. A ver, ¿qué le damos? Mira, pasta carbonara no le he dado en la vida, pero no quiero que se llene demasiado por si acaso le dicen que se vaya a fregar. ¿Qué le doy yo a este? A ver. ¿Qué le doy yo a este? Vamos a ver si hay natillas, va. Natillitas. Qué ricas. Como siempre, si jugamos a Tomodachi Life nos entra un hambre de muerte, aunque sean las 5 de la mañana. Toma. He cogido esto. A ver si así se calma ya. Bien. Lo malo es que se ha llenado bastante. Mal. Se ha cerrado de golpe. Ahí viene Jack Skeleton. Ha menguado, eh, respecto a Disney Magical. Siento mucho lo que ha pasado. ¿Será hijo de Satanás? Nooo. Espaltino. No ha podido ser. A ver, ¿qué podemos hacer? Ja, ja, ja. Vamos a enviar de viaje el pequeño Espaltino. Hola, de verdad es para mí. Sí. Gracias. Prometo casármelo genial. Claro que sí, para eso te lo regalo. Alemania. Espaltino viaja más que nosotros. ¡Pam! Como si se le viera algo, ¿sabes? Con la careta. En su largo recorrido se pueden ver fortalezas y castillos medievales como este. ¡Patata! ¡Yeah! ¡Precioso! ¡El pueblo de Modeskai, para que las castas son una preciosidad! ¡Sí! ¡Patata! Eh, ha quedado tan guapo que voy a guardar las imágenes. Porque está sexy. El Espaltino es así, es sexy. Él puede con todo. Aunque le ponga el Distrat de Mini, él puede con ello. ¡Ah! ¡Ya está feliz! ¡Maldito C3PO! ¡Maldito androide! De protocolo. Hmm... ¡Ay sí, dame cosas! ¿Una cámara de rea? ¡Pues vaya basurica! A ver... Yo estoy en la cafetería, pero qué pelandrusca soy, ¿no? ¡Hostitu! Aquí hay mucha gente. Mira, Lin que se está sobando, de mala manera. ¿Y yo? ¿Qué hago de gatito? Estoy en plan, el dulce gatito, parece una bola de piel. El bonito gatito, duerme gatito, bien, bien, bien. No sé si era así. Tía, no me digas que te gusta Bayonetta. O sea, no. O ver, así no, ¿eh? Toma, come pasta carbonara, métete algo en la boca, porque nada más dices tontería. ¡Ah, sí! ¿Alguna vez encontraré mi superfavorito? No estoy empezando a dudar. ¿Qué me doy? ¿Qué me doy? ¿Me doy pomada? No lo sé. Le voy a dar el de gatito, ya que le gusta. Mira, el azulico, ¿no? Vamos a darle el gatito al azul. Toma, al menos ponte bonica. Soy el gato de Alice en el País de la Maravilla. ¡Bien! ¿Ves? Si es que me gusta, me gusta ir de gato. No más que no me gusta ir de perra. ¡Ja! Un chistaco. Sí, vale, vamos. Hace un montón que no hago ningún minijuego. ¿Qué crees que puede ser? Tornillo. La respuesta correcta es... Un tornillo. ¡Ya! Ronda dos. ¿Qué crees que puede ser? ¿Qué crees que puede ser? La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Última ronda. ¿Qué crees que puede ser? Una lupa. La respuesta correcta es... Una lupa. ¡Bien! Y parecía tonta cuando me compraron. ¡Felicidades! Colgante de rubí. Al menos he pedido lo caro. Eres precioso. En serio, das miedo. Eres precioso. Creo que tengo fábrica. Creo que tengo fábrica. A ver... Madre mía, ¿todos aquí qué amigos sois, no? En plan, todo es fabuloso. Taller fabulosa. Tío, no te has quitado esta ropa en todo este tiempo. En serio. No es por nada. Tú, cuando te la doy, dices que no te mola. Pero sí lo hace. Hace un mes que no nos veíamos. Doble de ovil. Anda, anda. Toma. Come algo, anda. Yeah. Claro, como no le doy de comer nunca, todo le sabe a gloria. Ay, ¿qué le ha pasado? A ver a Naruto, ¿qué le pasa? Hola. ¿Está malito? He cogido un respiado. Ay. Animalico. Creo que ya me ha bajado la fiebre. Muy bien. ¿Qué le doy yo a este? Toma una caña de pescar. Que haga algo productivo con su vida. Va, vamos a ver las noticias. Bienvenidos a las noticias Link. Link ha proclamado a Bombo y Platillo que está en gacha. Lo más impactante es que afirma que su éxito radica en haber utilizado el diamante de la suerte. Según sus propias palabras, al principio tenía mis dudas. Pero desde que compré el diamante de la suerte, no paran de ocurrirme cosas buenas. Sin ir más lejos, el otro día me encontré una pluma estilográfica tirada en la calle. Y eso no es todo. Ayer tené un yogur caducado, y mirad, estoy como grasa. No sé qué haría yo sin mi diamante de la suerte. Yo ya no salgo de casa sin él. Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla. A mí, mi nueva ni me viene. Vamos, que ya va sin hora. Gracias por acompañarnos. Estas han sido las noticias directamente de la mano de Chopper. Pues muy bien. Pues nada, espaltanos. Lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales. Que son Twitter barra espal3ds, Facebook barra espal3ds, Instagram barra espal3ds. Estáis aquí en el canal de Youtube de Espalteam. Y nos vemos, como siempre, por los foros de espal3ds.com. Bye bye.